Esa es la puta para vaya que sea este en mi Simpiri, Pama y Francia A su pelea corea puto utama se hui Hanga eco, a mon dolo ta dificulta Ya está ahí que más aguanta ni el reír Sol a la jata se muero mi voz en Baracá La pelle se le va a ir de tu reo se ojo Porque constante es alcalán de cuera hija Sabe lo mismo de esa identidad en el agua Hoy con la y con la pelle pelle va a ser tajá Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya veo ley, más ahí me he decidido, no es mi beba De poder pejana, se llamo Y mandere dirijita, la cera a penar De esa huacocena, yo voy De esa huacocena, yo voy De esa huacocena, un pinde de malo, ay, cu Ya de mora y cu, la saita y pola Suerte pa' cojada, ay, yo lo voy Esta la ñaña va a jayere, iba a tejilaje, iba a niña jendú Y ande ya, yo hay ju, malaña, perna, tato, porcota Ay, se ande ya, yo hay ju Se con el nivelo, ay, me más seguro Pese a ya, yo hay juro, se me bajera Ya veis, se corta, dale, bruta, tranquila Cojera, momido, talla, nesa Richard y sus mágicos Pese a ya, yo hay juro, se me bajera, jay, yo hay juro, se me bajera, ya se me bajera, ¿qué? Siempre hay coño y me supe Ojeca, miñirumi Segupe y se angabe y te deo me apetaba Opey se arrupe y coaba, opey va en brazo Le maite se paga paga, pa nambi pe coye huwa Quebranto ya caoba y pepo su huicangu Pa eva, fe, y supe, mi, si, mi a consola Aigua, mandi, guajabo, mamoyte, bandera y me Ayo ye, wara, ko se, pa nambi, mi, dereka bo Y para ti, R.V. Hoy ya te dejo ya mi amado, tajayente señoreí, falsas promesas que me jurabas, yo me retiro calladamente, solo te digo sinceramente, tajayente señoreí. R.V. Toda la deuda de tu cariño, ya sin efecto me voy a ocultar, tu vida entrego yo al destino, a oigo a voy a poblarar, si me engañaste no te maldigo, a tiempo minte tajayé, mi desengaño será el olvido, tajayente señoreí. Y a una líquido los perros, Richard y sus mágicos. R.V. 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 Pero si soy trabajador, agüere, cola, ya sé agua Llevo el sillón, ay, nandil, y siempre oí mi chimi Vea esa situación, ya es en tu macuñata ahí Ya que hay la ocasión, me confieso ante ti Y entonces, mi querida, esperaré algo de ti Y el día que me acepte, ya me estaré cuñata ahí Y entonces, mi querida, esperaré algo de ti Para caer el tiempo, señor, mi coja, peceré, sale, y me bailan de huir Añeba sunde, coseca más, hay gusto de irse, bema, bebe Sendele, senda, yepo, guava, arementa, mali, mora, eh Sendele, senda, yepo, guava, arementa, mali, mora, eh Música 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 Música